Nos vamos hasta Masa Magre y allí nos espera la concejala de Igualdad, Araceli Munera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. Gracias por atendernos. Se acerca esa fecha importante, 25N y el Ayuntamiento ya está celebrando, se han preparado numerosas actividades, Día Internacional contra la Violencia Machista. Cuéntenos esas actividades, las más destacadas, concejala. Vale, pues a ver, bueno, yo antes de explicar las actividades así un poco más en concreto, me gustaría decir que están basadas en una transversalidad, tanto en las áreas que realizan las actividades como al público al que van dirigidas, porque al fin y al cabo, igual que sí que es verdad que el 25N refleja un poco esta lucha internacional contra la violencia de género, es un aspecto que tiene que estar en nuestro día a día y al final un poco es lo que pretenden las actividades, porque la lucha contra la violencia de género no se entiende como un compartimiento de estanco de reivindicación, sino que es una lucha que necesariamente debe impregnar todas nuestras actividades y nuestras decisiones y entonces la programación que hemos realizado va un poco en esta línea. Por lo que, bueno, ya entrando un poco más en materia, por una parte, bueno, estamos realizando talleres de coeducación para infancia que, bueno, engloba edades de 6 a 12 años, también un cuentacuentos infantil. Después, más para adolescentes, estamos haciendo una charla con Feminista Ilustrada, que, bueno, es una influencer del feminismo que está muy presente en redes y, por tanto, hace un análisis de medios y redes para adolescentes y se hace una charla para el instituto enfocada precisamente para el alumnado y ella también hará también una charla para la ciudadanía en general. Después, para el... Perdona, Silvia, estoy hablando sin parar. No, no se preocupe, siga contándome, pero actividades destacadas. Estamos viendo, por cierto, Araceli, imágenes de una campaña audiovisual. Esta es la gran novedad también, que trata de una serie de 6 vídeos donde se refleja la violencia machista, una gran iniciativa a la que han tenido. Cuéntenos brevemente. Muchas gracias. Pues, bueno, nos hemos tenido que adaptar un poco a lo que teníamos que hacer. Entonces, bueno, ya lo has dicho tú, son 6 vídeos que tratan de evidenciar otros tipos de violencia de género que muchas veces no son tan evidentes, como puede ser la violencia antrafamiliar, la violencia con los hijos, el consentimiento sin deseo, el abuso laboral, la violencia psicológica. Así que es verdad que ya está más aceptado de manera general la violencia de género genérica, por decirlo así, pero este tipo de violencia también es violencia de género y eso es lo que queremos dejar claro en esta serie de vídeos. Abuso laboral, violencia psicológica... Además, están funcionando estupendamente por las redes sociales. ¿Qué aceptación ha tenido, concejala? Pues, a la gente les están gustando mucho. La cuestión es que son vídeos muy duros que al mismo tiempo que lo ves y dices, ostras, qué bien hecho está y qué interesante es, es un vídeo que afecta. Entonces tiene un poco las dos caras de la moneda, pero al final lo que afecta es lo que nos deja marcados y es lo que al final acaba dejando huella y es lo que interesa. Resáltenos también porque será el 25N a las 12 cuando se llevará a cabo, me imagino que, por supuesto, con todas las medidas de seguridad que nos marca el COVID, ese acto institucional, ¿en qué va a consistir? Exacto. Pues, bueno, no es el acto multitudinario que hemos realizado otros años, que también se ha realizado una actividad propia de la campaña ese día, pero igualmente hemos querido realizarlo porque al final es la muestra de que la institución como ente público deja patentes su lucha también y hace hincapié en que la eliminación de la violencia de género también forma parte de las instituciones públicas y como administración pública el Ayuntamiento de Massamagreí, pues leerá su manifiesto, invita a la ciudadanía a que venga, pero pues eso de una manera muy prudencial, no es el acto masivo que se hacía en otras ocasiones, pero queremos dejar claro que el Ayuntamiento de Massamagreí lucha contra la violencia de género y hace un llamamiento público para que la ciudadanía también lo haga. Hemos avanzado mucho, pero nos queda todavía mucho por recorrer y especialmente los municipios es esa primera institución tan cercana al ciudadano en la que se trabaja y muy duro en estas políticas de igualdad, Alaceli. Sí, bueno, nosotros desde el Ayuntamiento de Massamagreí tenemos un servicio de atención psicológica especializado, después en Massamagreí también está la oficina de víctimas de delito contra la violencia de género y durante todo el año pues eso, realizamos un montón de campañas y en todo lo que hacemos intentamos meter siempre nuestro mensaje igualitario y nuestra píldora contra la lucha de la violencia de género y bueno, pues sí, el papel que tenemos la verdad es que es primordial porque llegamos muy directamente a la ciudadanía, tenemos un contacto muy directo, muy cercano y puede ser que a través de nuestros canales el mensaje llega más directo. Estupendo, pues gracias, enhorabuena por esa labor tan importante que realizan por ese programa de actividades que han puesto en marcha con motivo de ese 25N y también por esa campaña audiovisual. Concejala de Igualdad, Araceli Munera, cuídese, buenas tardes. Muchísimas gracias Silvia, gracias por invitarnos. Gracias Silvia, gracias Silvia.